Desde cada especialidad aseguran la garantía de los trabajos en las embarcaciones. Son los únicos en el país que disponen de esa ventaja para concretar aquí la prestación de los servicios técnicos. Y aunque cuatro años atrás la entidad reportó una pérdida financiera que ascendió los 500 mil pesos, desde 2012 Astizú retoma su prestigio y crecimiento económico gracias a estrategias para el incremento de las producciones, utilidades y ventas. Pertenecientes al Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca merecieron por su desempeño la condición vanguardia nacional, mérito que por más de una década no reciben sus homólogos en el país. Estamos con la reparación de la Marina de Cayo Largo y la Marlin de Cienfuegos, aparte de la flota camaronera de Cienfuegos, la flota camaronera de Episur, que eso es Santa Cruz del Sur, y la flota camaronera de la parte de Epivila, esto es Júcaro. La fuerza de trabajo se hace difícil, sobre todo las especialidades de la esfera naval, también hay dificultades, o sea que hay que trabajar en eso, porque ahorita ya nosotros nos vamos ya de jubilados, y entonces está entrando muy poca juventud ahora. Intervienen lanchas como estas que se utilizan para transportar la población aledaña a la presa navanilla, a la vez otros aseguran los medios que requieren los centros recreativos del territorio, mientras algunos recuperan embarcaciones casi en desuso, como esta flota camaronera de Santa Cruz del Sur. Astisur cuenta con una brigada que elabora actualmente en los hoteles de la Callería Norte de Ciego de Ávila y Caibarien. Intervienen los muelles flotantes de la Marina Marlin de Varadero, y culminan un langostero de 14 metros para la Isla de la Juventud. El pasado año la Unidad Cienfueguera Astisur aportó medio millón de pesos por encima de su plan previsto. En ello resulta vital la exportación de los servicios a través de la Marina Marlin. Venir aquí, tener la garantía y el trabajo técnico y profesional de esta empresa, ese es el motivo que llegamos. Casi una veintena de innovaciones tecnológicas contribuyen al despegue económico de la entidad. Destacan las que se aplican empresas del territorio y otras más recientes están relacionadas con el montaje de las plataformas en los delfinarios del país. Así se muestra Astisur para Cuba y el mundo, un colectivo confiable y seguro para el sector náutico, marítimo e industrial. Mayelin del Sol, Notisur.